Ya quedó perfecto mi carro, ya lo arreglé Y está bien bonito para las próximas salidas que tengamos con todo Porque como ahora somos muchos, yo creo que con este carro podemos salir a pasear a todos lados, chicos Ay, pero bueno, aparte de eso, es que el día está muy bonito Y la ciudad, la verdad, cada vez queda muchísimo mejor Lo que sí, que pronto le vamos a poner un nombre a todo este pueblo Porque la verdad, es que ya lo necesita Eh, Nacho, ¿qué haces aquí? ¡Pura, pura! ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Ay, no, estoy muy mal, la verdad, mora, estoy demasiado mal ¿Pero por qué estás mal? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué te haces sentir así? Ay, mora, mora, ¿estás segura que estás lista para poder escuchar toda mi charla? Estoy súper lista, dime qué sucede Yo cuando un amigo está triste siempre le ayudo A ver, a ver, a ver Te escucho, díbelo, díbelo Deja de suspirar, oye, te escucho, dime Ay, coño, me necesito sentarme en un sofá para empezar Bueno, ven, si necesitas sentarte en un sofá, aquí estamos en mi casa Te puedes sentar en mi sofá y hablar de tus problemas Mira, tú siéntate ahí y yo me siento aquí A ver Ok, está bien, mora, muchas gracias por siempre ser tan cortés Muy, de nada, de nada Dime, pues, ¿qué pasa, amigo, Nacho? ¿Qué pasa? La verdad es que quiero decirte las cosas, pero esa televisión, ese canal me incomoda, ¿sabes? Dios mío, ya está, ya apagué la televisión Dime Aunque un cafecito, una pizza ¡Ya, no! Dime, Nacho, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Todas las chicas me tratan mal No puedo creer Pero ¿cómo que todas las chicas te tratan mal? ¿Y ahora quién te trató mal? No me digas que diga No, no me quieras traer pizza, ni café No, 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 no Deja de pedirme cosas, dime qué pasa Ay, está bien, déjame contar A ver, espera un segundo, un momento, un momento A ver, por aquí A ver, un segundo, ahí, ahí ¿Por qué te pusiste a bailar encima de mi sillón? Ay, estoy triste, mora ¿Sabes qué es más triste, Nacho? ¿Qué es más triste? Voy a estar muy triste si la gente no rubiente ese botón de la... Eso te iba a decir Es más triste que no dejen sus likes Así que, chicos, dejen sus likes y suscríbanse ¿Cuántos likes para hoy? ¿Cuántos likes? ¿Nacho? ¡Nacho! Sí, sí, una meta de unos 2.500 likes, mora 2.500 likes, chicos Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es LIGAR Así que si pueden en los comentarios LIGAR Les daré un cuarazosito Suscríbase, suscríbase ¿Cómo que LIGAR? Te está burlando de mí No, no, pero ¿de qué burlar? Si ni siquiera me has contado qué pasa ¿Qué pasa? A ver, dime Dime, deja de llorar Ya, dime Ok, escúchame, mora Te voy a contar lo que me está pasando Es un problema serio, ¿ok? A ver, ¿qué tan serio es? Yo te... Gracias a ustedes De que Dagar siempre ha sido muy bueno Para invitar a salir a chicas Y tener citas, ¿no? Por ejemplo Sí Pero conmigo siempre pasa todo lo contrario No sé, siempre encuentro palabras Que no son las indicadas O no son las correctas O, por ejemplo Me pongo muy tímido, nervioso O piso popó de perro ¿Sabes? Cosas así Cosas muy desagradables Oye, déjame decirte Una chica acaba de pasar con un sillón Carro afuera Súper raro, ¿ah? ¿En serio? La cosa que está pasando en la ciudad Sí, sí, parece que La ciudad está movida Y no se quedan quietos Pero sería la oportunidad perfecta, ¿no? Para poder conseguir... Mira, me estás diciendo Me estás diciendo que tipo Que Dagar, chica que invita a chica que le acepta salir Y que tú no puedes Pero mira, ven, vamos a salir Yo no te creo nada, pero nada de... No te creo nada, pero nada de eso No importa Porque... Uy, porque... Mira justamente lo que le había traído a la chica No te creo nada, pero nada de eso Este, Nacho Porque... Mira, eres un chico tierno Eres un chico trabajador Te gusta hacer un montón de cosas Y no creo que ninguna chica te diga que no Pero mira, vamos a ver si hay alguna chica cerca Y vamos a comprobar si es que sabes ligar o no sabes ligar Uy, mira, justamente la chica que te dije que había visto por la ventana A ver, intenta dudarla Te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar A ver, a ver, no te creo, pero te acepto, te acepto No puede ser Ok, ok, tienes que ver bien, eh, tienes que ver bien A ver, sí, 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 te veo, te veo, te veo Yo me quedo acá, mira, atrás del basurero me quedo escondido viéndote A ver Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Nacho, ¿el tuyo cuál es? Ah, yo me llamo Rosita Ah, Rosita, mira, quería decirte algo, vale, Rosita Lo que pasa es que te acabo de ver y quería Eh, ¿quieres seguir? No, no, no Yo no sé nadie, a mí no me mires, mira para allá, mira para allá Eh, Rosita, lo que pasa es que te quería hacer una pregunta ¿Te la puedo hacer? Ah, sí, pero, eh, justo iba por mi chocolate No, espera, espera, Rosita Te quería decir que Y si nos comemos unos tacos Y yo te ataco a besos Eh, 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 eh Mira, 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 mira ¿Qué pasó por allá? A ver, eh, eh, eh ¡Ah, Rosita, tonto! No puedo creerlo Viste, lo viste Pero, Nacho, ¿cómo le...? Oye, ¿por qué la casa de Epic tiene un hueco ahí en la...? ¡No, pero, Nacho! Que había un hueco ahí en la casa de Epic. Pero, bueno. Nacho, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Cómo de una le vas a decir te invito a tacos para comerte a besos o no sé qué? ¿Qué sé? No, no, no. Era... Y si nos comemos unos tacos y yo te ataco a besos. Era buenísimo. ¿Por qué, Rosita, acabas de volver? Creo que le gustó mi piropo. Bueno, creo que sí. Bueno, se acaba de ir de... No, no, Nacho. Ya, ya tenéis. ¿Por qué no...? Ya entendí por qué no te aceptan. ¿Por qué estás diciéndole cualquier tontería a las chicas? A las chicas no puedes ir y decirle de una. Oye, ¿sabes qué? Te voy a besar. Te van a decir quién eres. Ay, tienes que ayudarme, mora. Por favor. A menos que seas alguien guapo así. No, no te puedo. No te puedo. Perdón, perdón. A ver, a ver, a ver. Va, mira. Yo te voy a enseñar a lo que vas a ligar. Y vas a conseguir igual de chicas como Daga las consiguió. Porque, por cierto... ¡Vamos! No sé por qué Daga le está consiguiendo chicas, pero bueno. Eh, mira. Estamos aquí en el pueblo. Vamos a ver a quién podemos... A quién podemos tú... Y que empieces a ligar. Y que empieces a decirle cosas y así. Pero no veo a nadie. ¡Uh! ¡Mira! No sabría quién... Eh, ¿qué cosa? Justo llegó Lía por allá. Ah, sí. ¿Pero eso qué tiene que ver, mora? ¿Qué? Es la indicada. Es la indicada para que tú la enamores. ¿En serio? Sí. Pero escúchame. No vamos a hacerlo. No vamos a hacer lo mismo de que vas a ir y le vas a hablar. No, no. Así no. No, de repente quiere tacos. No, 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 no. Vamos a hacer esto bien, ¿ok? Te voy a enseñar... Uy, se fue a la policía. Parece que algo le pasó a la policía. Te voy a enseñar... Te voy a enseñar lo que es ligar a una chica. Lo primero. Ven acá. Sígueme. A ver, ¿y tú por qué sabes ligar? Dime, dime. No, yo no sé. Pero yo soy una chica y sé de cosas que a mí me gustan. Claro que sí. Bueno, sígueme, sígueme. Lo primero que vamos a hacer es que a las chicas a veces les gustan, no a todas, pero a la mayoría, que les regalen flores. Entonces, vamos a Pollito Robótico y vamos a pedirle que te dé unas flores. ¡Pollito! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pollito? Mira, mi amigo aquí, Nacho. ¡Pío, pío, pío, pío! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un saludo a Pollil. Bueno, Pollito, mira, te cuento que mi amigo es muy malo para Liga. Así como lo ves, es malísimo. Malísimo. ¿Qué? ¿Nacho? ¿Es malísimo para eso? ¿Por qué le dicen otro secreto, mole? No le digas más. Es que hay que decirle para que te dé la mejor... Para que te dé la mejor no. Pajaritas, ¿eh? No creo que a él le guste pajaritas como a ti, Pollito. No creo, Pollito, pero bueno. ¡Pío, pío, pío! ¿Qué le pasa? 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 No, 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 eh. Pollito, necesitamos la flor más bonita para que Nacho le pueda regalar a una chica. ¡Esto, esto, amor! ¡Esto acá me parece perfecto! Hay que ver si Pollito dice. ¿Cuál? ¿Pollito? Pues, yo tengo una buena flor, ¿eh? Una muy hermosa para que... Para que enamore a una hermosa chica. ¡Ah, acá tienes una flor! ¿Será esta flor que está acá arriba tuyo, Pollito? ¡Sí, la flor que está arriba mío! ¡Eso es! ¡Oh, mira! ¡Justo investigando le encontré! ¡Toma, Nacho, mira! Pero esa flor se ve muy bonita, Pollito. Esa flor va a costar mucho. Eh, no te preocupes, luego me pagas. Ok, bueno, igual te dejo un dólar de propina. ¡Vamos, Nacho! ¡Tío, tío, tío! Bueno, escúchame, Mora, ya con esta flor puedo ligar a cualquier chico. Sí, pero lo que vas a hacer es conquistar a Lía. Así que, ¿qué te parece si vienes por aquí, le das la flor y le dices algo bonito? Seguro que con eso cae rendida, tío. Ok, me quedo acá, atrás de la mesa. Pero, pero, pero estoy nervioso, Mora. Yo confío en ti, todos confiamos en ti. Los comentarios van a decir que confían en ti, Nacho. Ok, lo voy a decir. No sé, lo que salga de tu corazón, pero le das la flor. ¿Qué te parece? Ok, ¿dónde? No sé, está conmigo. Pero no me dejo de mover, se lo dejo de mover. Sí, no me dejo. Ya, yo me quedo colta acá, yo me quedo colta. Y tú vas y le hablas. Ok, 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 ok. Eh, hola. Eh, hola, hola. Hola, Lía. Eh, venía a darte esta hermosa rosa de color rojo. Toma. Eh, una hermosa rosa. Wow, gracias. ¿Algo más? Eh, sí, sí, sí. Quería decirte que quiero olvidarte, pero sin el Olvi. No voy a decir Nacho. Ya vuelvo, ya vuelvo. Nacho. Nacho. Nacho eres terrible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nacho eres terrible. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos a intentar la segunda forma de conquistar a las chicas. Y vamos a olvidar completamente lo que acabas de decir. Ven aquí. Vamos, mira, la segunda forma de conquistar a las chicas es que si las flores o los rosas no las aceptan a muchas chicas, no a todas, pero a muchas, les gusta el chocolate. Así que le vas a llevar un chocolate, el preferido de ella, le lo vamos a comprar a Remy. Así que Remy, te dejamos aquí una platita, no te olvides. Ok, gracias. Gracias, Nacho. Chao, Remy. Vete, Nacho. Nacho, Nacho, qué buena, eh, olvidarte sin el Olby, qué buena. No, ya, cállate, Remy, estoy olvidándome eso, cállate, por favor. Vete, Nacho, sigue ahí, mira, segunda Nintendo. Estoy seguro que con el chocolate ya la conquistas, va, vamos, a ver, veme, veme. Vamos, seguro que me encanta. Dale, dale, yo me quedo escondida aquí. Confío, confío en ti. Hola, Lio. Ah, eres tú de nuevo. Por favor, que esta vez sea con el Olby, ¿sí? Gracias. Escúchame, Lía. Eh, lo siento por lo anterior, la verdad no sé qué pasaba por mi mente, pero ahora fui donde el señor Remy, Ramón, Remito, y le compré tus chocolates favoritos. Toma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, qué rico chocolate, huele a chocolate, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, ahora dime, ¿qué más se te ofrece? Ay, sí, Lía, quisiera decirte la verdad que desde el primer día que te vi, me pareces una chica súper, súper hermosa, y si me aceptas una cita te compraría chocolates todo el día. Eh, me olvidé que, me olvidé que no me gusta el trozo. Eh, 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 ¿qué? No, pero, pero, ok, ok, escúchame, 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 ojalá fueras el sol y me dieras todo el día, Lío. Bueno, se fue. Eh, moro, moro. Nacho, por favor, deja de decirle esos piropos tan raros. No, no sirve, no, no puede ser. Escúchame, escúchame, ya, esto es lo último, si esto no funciona ya eres pésimo para ligar. Escúchame, si las rosas no funcionan, si los chocolates no funcionan, vas a decirle algo bonito para conquistarlas. Así que escúchame este poema que le vas a decir, si lo vas a decir. Ay, todavía no se va. Uy, pasó por al lado tuyo. Bueno, escucha, le vas a decir esto, las rosas son rojas, las violetas azules, cómo me gusta tu carita tan preciosa que presumes. No, moro, jamás me lo voy a aprender de memoria. Escúchame, escucha, las rosas son rojas. Escúchame, voy a dar un cuaderno, me lo escribes lo que, por favor. Saca el cuaderno, saque tu cuaderno mágico. Sí, 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 la verdad es que es muy difícil, lo podemos. Ay, Nacho, no pasa nada. Ah, bueno, va, mira, te lo pongo. Las rosas son, espérate, las rosas son rojas. Las violetas, las violetas azules. Entonces, cómo me gusta tu carita, esa tan linda que presumes. Increíble, mora, increíble. Listo, lígatela, tú pues, con eso la conquistas. No digas más que eso. Ay, mora, ahora sí, voy a conseguir novia. Corre, corre, corre. Eh, dime, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nacho? ¿Ahora qué pasó? Por favor, no quiero ser el sol tampoco, eh. Escúchame, Lía, escúchame. Lo siento por todo lo anterior, pero ahora sí vengo decidido a... Bueno, escúchame, escúchame, tengo una rosa para ti para empezar y tengo un chocolate, ¿ok? Ya te dije que no me gusta el dulce y, por favor, no quiero abejas ser comido. Ok, escúchame, no importa, tienes que escuchar esto que te voy a decir, Lía, que viene desde el fondo de mi corazón. Las rosas, las rosas son rojas, las violetas azules. ¿Por qué las violetas son azules? Bueno, ¿cómo me gusta tu carita? Esa tan linda que presume. ¡Qué hermoso, Nacho! ¿Quieres que le leo eso, André? No, Lía, la verdad espero que te haya gustado, viene desde el fondo de mi corazón, la verdad, Lía. ¡Qué hermoso! ¡No, chicos! ¡Mora, mora, mora, lo conseguí! ¡Funcionó, Lía se enamoró antes! ¡Chicos, hicimos que Lía se enamore de Nacho! Bueno, le ha pasado, Lía se enamore de Nacho en Minecraft, ¡vamos!